Hola mi amor, que bueno que me contestaste Mis padres me regañaron, porque fui a buscarte ayer Hola mi amor, quiero saber de ti Te mandé unos mensajes, pero nunca los miraste Es que yo te amo tanto, si no te veo te extraño Solo quiero darte un beso, y me tomes de la mano Ya no contestas los mensajes, no contestas las llamadas Me duele que no lo hagas, me siento abandonada Hola mi amor, que bueno que me contestaste Mis padres me regañaron, porque fui a buscarte ayer Hola mi amor, quiero saber de ti Te mandé unos mensajes, pero nunca los miraste Es que yo te amo tanto, si no te veo te extraño Solo quiero darte un beso, y me tomes de la mano Ya no contestas los mensajes, no contestas las llamadas Me duele que no lo hagas, me siento abandonada Amor, amor, amor Amor, amor 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 Gracias.